Empezó, amigos. Tongo tiene que tomar a ganado sin cabo. Oye, son unos ganados bravos. El mes está bien, ¿qué pasa? ¡Tongo ganado bravos! ¡Oye, son bravos! ¡Mucho cuidado, mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado, mucho 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 cuidado! ¡Prohibido tocarle su huevo al foro! ¡Prohibido tocarle su huevo al foro, por favor! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya gané, gané! ¡Dale, Mauricio! ¡Dale, Mauricio! ¡Sí! ¡Ya tenemos a ver! ¿Cómo va? ¡Ya sé! ¡La cascada! ¡Primero lugar, la cascada! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar, tenemos a... ¡Hay reclamo, hay reclamo, señor juez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!